Si te pido un beso, verdad, como yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, pa' que estoy validándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando la miramba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Pero quiero, quiero ver con tu amor, ahora sí te sabes Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el viaje Pues se ha molesto, después se me baje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, pulito a pulito Cuando tú me besas